¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Pues ya me veis la cara, muy contento, muy contento la verdad porque hoy sábado ya llevo casi una semana doblando entrenos y haciendo dos entrenos al día, sabéis que hay un objetivo a cinco meses vista que es el campeonato del mundo de Ultraman en Hawái, que estoy acojonado pero sobre todo hay uno que es ahora a dos meses vista que es a 775 kilómetros, BTT, Madrid-Lisboa no tengo BTT, no he hecho nunca ahí por caminillos y tal o sea que bueno, 55 horas máximo sin dormir, etc y así como sabéis que hace un par de semanitas iba haciendo vídeos y la verdad es que yo creo que muy muy animado no me veíais porque os decía, hostia, no hay manera de bajar de peso no hay manera de hacer tiradas largas con tanto calor y que la cabeza vaya bien, que el cuerpo vaya bien y realmente volví a casa desesperado a raíz de todo esto, me acuerdo que hice un vídeo donde dije joder tío, creo que voy a empezar a buscar a alguien que me ayude con el tema dieta con el tema entreno, con el tema planificación, etc y un poco alguien que me ayudara en el pack pero acá no decía, ¿quién se ofrece? y a raíz de eso recibí, pues igual exagero ahora porque lo digo así a lo gordo pero como entre 100 y 150 propuestas, mensajes de gente que se ofrecía es decir, no gente que me decía ay, llama a este, llama a este otro sino, oye, yo el tema de nutrición lo llevo bien y además entreno con este tío y bueno, en fin ha habido de todo desde, joder, incluso ha habido grandes empresas entonces, como esta no era la intención ahora os contaré un poco pero hubo un chaval que se llama Rubén Gadea de Valencia que se plantó aquí, en Barcelona un día y de repente me escribió un tuit y me dice Valentí, estoy en Barcelona, ¿qué hay que hacer? y dice así como, me puse ojo plático que es un poco lo que vendría a ser y no ojete plático, oji plático ojete plático es otra cosa y dije, oye, pues, venga son un par o tres de tíos que lo llevan muy, muy, muy potente y que se complementan muy bien y el tío me, o sea, vino aquí y en lugar de decirme bueno, podríamos hacer, me dijo no, este es el planning y haremos esto si quieres y dije, pues bueno, ya sabéis que muchas veces os digo que esta es la actitud la manera de hacer las cosas echarle morro, tirar pa'lante y que puede que no lleves 70 años de experiencia en esto sino que lleves 5 pero que, bueno, pues que hay con ganas tal, no sé qué, ilusión, etc así que, bueno, ya está decidido os lo iré presentando estos días y empezamos ya el plan y la parte buena es que incluso antes de haber empezado el plan con ellos pues estos días, mira hoy, por ejemplo, hemos hecho 60 kilómetros es verdad que lentos, tranquilos con gente del club ahí de reconocimiento un poco del terreno en bici esto ha sido por la mañana y ahora por la tarde 21 kilómetros también otra vez a 5 de media es decir, no ninguna burrada tranquilo además por césped ahí por San Adrià que hay un sitio brutal un poco de asfalto un poco de arena pero la verdad es que la cabeza está respondiendo muy bien el cuerpo también bien, bien muy, 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 muy muy contento en cómo está evolucionando la cosa lo que hemos hecho esta mañana era para un poco salida con gente del club no solo para echarnos cara y divertirnos y hablar un rato sino también para animar a la gente a venir a Trilimit trilimit.com ¡Gracias!